La historia de Guayas es la historia de un río que como fuente de agua, dio inicio a lo que hoy es la provincia de las oportunidades, la cuna del comercio en donde se navega en familia para disfrutar de la flora y la fauna. El 27 de agosto de 1945, la Asamblea Nacional constituyó el Comité Ejecutivo de Vialidad del Guayas. Entre sus tareas estaba la limpieza y dragado de los ríos, y es en este periodo que se realiza el primer y único dragado hace 53 años. Sin embargo, en 1970, durante la dictadura, se decretó la extinción de este comité y se traspasa la competencia a la prefectura, sin recursos. Han pasado 53 años. La acumulación de sedimentos y la falta de dragado han perjudicado al sector agrícola, ganadero, comercio y navegabilidad, incidiendo directamente en el desarrollo humano. Este es pura agua, esto es la cuenca más baja que tiene Daule. Esto se va a pique con un aguacero y sube el río Navarra, ya está la zona inundada enseguida. El río ya está en SOS, que lo ayuden. El río es la vida y el acceso del agua potable, el acceso a la carretera. Entonces, para nosotros es lo máximo, el río es el 100%. Devolvemos la mirada al río, a estas cuencas que se consolidan en el Pacífico y que nutren la tierra. Estas tierras que guardan una historia, nuestra historia de una provincia portuaria y de comercio a través de sus aguas. Dragar el río Guayas, más que una obra, es una ofrenda de amor a la ruralidad, al rostro de mujeres y hombres, al olor a tierra húmeda, a siembra, a cosecha, a riqueza y abundancia. Cuellas renace así, realzando a nuestros antepasados, nuestra cultura y bajo la máxima que envuelve toda nuestra gestión, pensamiento, corazón y acción. Hoy damos inicio al proceso del dragado, obra necesaria y emblemática, no solo para Guayas, sino para el Ecuador entero. Guayas para el mundo y el mundo en Guayas, en su dragado.